la visita no va a morir una visita que va a morir Maite, dale caña, que esto no va. Venga, rápido. Es que no va a tener clase. Vale, vale. Son tres equipos, deberían ser cuatro equipos. Bueno, pero, pues A4. A4, pero ya. Venga, que no te das. ¿Vas a traer el equipo? Para los cuatro. Y a A4, y a A4, y a A4. ¿Vas a girar con ellos? ¿Como equipo? ¿Vas a girar con ellos? ¿Como equipo? ¿Vas a girar con ellos? ¿Vas a girar con ellos? Vaya que estamos en el lado. El primero se pone así. ¿El primero se pone así o al revés? Está igual, yo es que he jugado así. Vale, vale, explícalo, explícalo. Yo es que juega de la otra forma, como quieras. Que le va a hacer lo mismo, el primero que después. Así, ya se ve. ¿Cómo quieres que le ponga así? Si vosotros lo ponéis así. Vale, 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 vale. Tú lo haces con el pecho ahí. ¿No? ¡Adiós, adiós, adiós! Lo normal es que se ponga de más fuerte ahí delante a más flojo el último. Venga, te hago una prueba, ¿vale? Poner dos turnos. El primero tiene que te saltar lo máximo posible para que el otro firma. Y voy, ¿eh? ¿Está malento para él? ¿Dónde lo pongo encima? Exactamente. ¿Me está viendo la p***? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya pongo en su bello? ¿Está malento para él? ¿Está arriba y está abajo? Si alguno de vosotros, ¿sí, Kai? A conservar uno para él, ¿vale? 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 ¿Vení abajo? Si vosotros vas a pegar con el p***, ¿no? Venga. Venga, pega, eh. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Venga, que viene esta mierda, ¿quién está ahí? Va, chavales, que viene tanto. Pantar a la torre, dale, control postural. ¡Vale, va! Ahí tienes. ¡Venga, rápido, rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, cambia de rola! ¡Suscríbete al canal! Él va a decir churro, pico o terna. Los de abajo tenéis que decir cuál ha sacado. Venga, venga, señánalo rápido. Maite, que lo señales rápido. Churro, pico o terna. Sí, pero vosotros sois los que tenéis que... ¿Lo habéis puesto ya? Vale, sí, sí. Pero ellos son los que tienen que ponerlo. La madre es la que me dice. Yo tengo puesto que la madre es la que me dice. Vale, vale. No, 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 no habíamos visto nadie. Claro que nada, tranquilo. No, no, no. ¡Puede! Vete a la cabeza acá. Vete a probarlo ahí. Que toque huevo, que toque huevo. Es porque mi madre estaba alrededor. Mi madre está apusta con toda la pared y no está así, ¿no? ¡Pegá Churro pico tienda! Willy, pon, pon, tú tienes que... Pon una de las tres, pon una de las tres, pon una de las tres. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho abajo? Churro pico tienda. Ahí ha ganado. Vale, eh. Que no pasa nada. No pasa nada.